Llevo una pena en el alma desde que te fuiste No sé por qué me dejaste, solo me paso las horas Hundido en el llanto, qué desilusión Cuando pasas por mi lado con tu indiferencia Me quedo callado, como me muerdo los labios Hundido en el llanto, qué desilusión Te quiero y no puedo olvidarte ¿Quién sabe por qué te perdí? Quizás tú nunca me quisiste Tal vez te burlaste de mí ¿Quién sabe por qué me has dejado? Qué mal me pagó tu querer Quisiste cambiar mi destino Por otro camino que te vaya bien ¿Por qué me perdiste el cariño? Tal vez te ofendí sin querer Tal vez tú nunca me quisiste ¿Quién sabe por qué te perdí? Llevo una pena en el alma desde que te fuiste ¿Por qué me dejaste? Solo me paso las horas Hundido en el llanto, qué desilusión Te quiero y no puedo olvidarte ¿Quién sabe por qué te perdí? ¿Quién sabe por qué te perdí? Quizás tú nunca me quisiste Tal vez te burlaste de mí ¿Quién sabe por qué me has dejado? ¿Qué mal me pagó tu querer? Quisiste cambiar mi destino Por otro camino Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien